Y ve nada más nuestro pan que rico y lo vamos a partir Es una delicia nuestro pan de espinacas Sumamente exquisito Doradito y huele sensacional Hola amigos y para hacer este delicioso pan de espinacas que es tan fácil y tan rico Tengo media taza de harina de almendras Media taza de queso que tiene un toque de sal es como el queso fresco en México Le vamos a agregar media cucharadita al ras de polvo para hornear Media cucharada normal de aceite sólido de coco o dos líquidas También le vamos a agregar Cuatro cucharadas de espinacas picadas Esto lo integro Si tu queso no tiene sal ponle un cuarto de cucharadita de sal Un poquito menos La sal es leve el sabor Integramos Y de un huevo batido vamos a agregar y dejamos un asiento para la barnizada Seguimos integrando Y agrego de un cuarto de taza de agua Vamos agregando de a poquito para hidratar la masa Que quede pegostosita y homogénea Otro poquito más Y agregamos todo el resto Y lo dejamos en reposo durante cinco minutitos Aquí tengo una charola en la cual le puse aceite de coco Y aquí amasando un poco nuestra mezcla después de haber reposado Vamos a ponerla en nuestra charola Y con el resto del huevo vamos a barnizar Al cual se va a ir a 180 grados aproximadamente de 25 a 30 minutos En cuanto veas que huele rico lo veas doradito Significará que ya está Tengo mi horno precalentado durante 15 minutos Lo introducimos Cierro y programo mi tiempo Y perfecto Yo aquí tengo mi pan de espinacas delicioso Que ya lo había partido Está súper esponjoso Exquisito Y claro Lo vamos a probar Y es un pan sumamente delicioso Y espero que sigas viendo mis videos Y te suscribas a mi canal Para que disfrutes de estas recetas Y más que son Súper súper saludable Espero lo prepares Súper esponjoso Queda exquisito Está con un vaso con leche helada Un cafecito Un té Con lo que quieras acompañar Inclusive para las sopas O cualquier guisado Queda sumamente rico Gracias Y te veo en el siguiente video